Los defensores guardan siempre una distancia a la hora de marcar. Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo. Los delanteros rivales te comen la espalda permanentemente ante la mínima chance. Sí, si los marcan muy de cerca quedan expuestos. Hacen bien en ser precavidos. Cuidado que puede terminar el gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Por favor. ¡Gol!